Los socialdemócratas de centro izquierda obtuvieron el mayor número de votos en las elecciones nacionales en Alemania. Vean nada más los detalles. Las votaciones de ayer marcaron el fin de la era Merkel en unas elecciones donde los socialdemócratas de centro izquierda obtuvieron el mayor número de votos, superando al bloque de la Unión Centro-Derecha de la Canciller. A primera hora de este lunes, funcionarios electorales dijeron que según el escrutinio de 299 distritos electorales, los socialdemócratas lograron el 25.9% de los sufragios y el bloque de la Unión 24.1%. Esta carrera es cabeza a cabeza. Esta noche electoral es una situación excepcional. No tenemos resultados finales, no tenemos cifras precisas. Pero ya podemos decir que no podemos estar satisfechos con los resultados. Y sin embargo, el resultado de las elecciones aún es totalmente incierto. Será una noche larga. Pero eso también es cierto, que muchos ciudadanos han votado por el SPD porque quieren un cambio de gobierno. También porque quieren que Olaf Scholz sea el próximo canciller de este país. 60.4 millones de votantes estuvieron llamados a elegir a sus diputados. Hasta hace pocos días, todavía cerca de un 40% de los electores seguían indecisos al cierre de la campaña. Aburrido porque el contenido no era claro y solo hablaban de personas, no mucho de plataformas. El tema más importante, la política climática, era importante. Pero me hubiera gustado que estuviera un poco más centrado y hubiera sabido quién realmente quería hacer qué. Los resultados podrían sumir a la primera economía europea en un largo periodo de parálisis política de meses. Mientras duren las negociaciones entre partidos, todo apunta a que, desde la década de 1950, sería la primera vez que se necesite el apoyo de una tercera facción para formar una coalición. En tanto, los resultados que se van perfilando presentan un renacimiento inesperado del Partido Socialdemócrata, dado por Moribundo hace tan solo unos meses. Pero estas estimaciones podrían cambiar conforme avance el escrutinio, dado que gran parte de los electores votaron por correo. Una derrota para los conservadores ensombrecería el fin del mandato de Angela Merkel, quien pese a seguir siendo muy popular al término de cuatro legislaturas, parece haber sido incapaz de preparar su sucesión. Imagen.